Emigrantes ilegales tendrán que preparar sus anueles. Dicen que la muralla de Estados Unidos terminará compitiendo con la muralla china. Según los últimos reportes, mi waifu Dina Boluarte, la mejor presidenta que haya tenido esta nación, con su enorme misericordia, estaría dando la bienvenida a todos los que sean expulsados de la tierra hollywoodense. Pero bueno, aquí llegó nuevamente tu tío el Friki, esta vez para hablarte sobre lo que estaría aconteciendo en las tierras primermundistas de Estados Unidos. Ya que yo sé que acaban de haber dos tipos de comentarios, los que me digan, tío Friki, ¿en qué momento vas a hablarme sobre lo que está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos? ¿Por qué te estás desmorando? Y el otro que me va a decir, ¡Pero tío Friki, a mí qué me importa, yo vivo en Perú! ¡Ah, a mí qué me importa que pase por allá, tío Friki, a mí habla Medellina Boluarte! ¿En qué caso ya va a dejar la presidencia? ¿Se va a seguir sentándose y estirándose en la cara hasta más no poder? Ya le dicen la Slastik Girl porque se está estirando todo. Ya seguro se ha puesto más, se ha puesto más relleno en el anuel para ser la próxima presidenta que va a postular también al mismo mundo universo y vamos a ganar la primera corona mundial que va a ser para la belleza más grande que ha tenido la mejor presidenta de esta nación, tío Friki! Y sí, pequeño retoño de 55 añitos, por primera vez en casi 50 años te voy a dar la razón. Yo también estoy en tu posición. Vi varios comentarios que me decían, tío Friki, ¿en qué momento hablas sobre lo que está pasando en Hollywood? Y yo sinceramente, acá, en mi cerro ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar, viendo cómo mi calamina se está cayendo por pedazos y buscando una manera de cómo reemplazarlo sin tener que sacar todo mi techo, me pregunto lo mismo. ¿Por qué tu tío el Friki tenía que estar hablando sobre lo que está pasando en New York? Acá deberíamos estar celebrando la liberación de mi Lord Peter Kastel, el mejor presidente que haya tenido esta nación. Pero aún así, para evitar más comentarios de este tipo, tu tío el Friki ha venido a darte el contexto necesario de la situación. Iniciaremos con esta emblemática imagen, en donde Donald Trump está alzando su puño de hierro, demostrando de que la democracia va a prevalecer en esa bella nación, de que el capitalismo es lo mejor que puede existir en el universo, y de que no, la pobreza no se soluciona imprimiendo más dólares. Sí, quizás muchos lo recuerden, eso fue una emblemática escena, en donde Donald Trump estaba haciendo su miting, y al puro estilo de películas hollywoodenses, casi le aplican un Kennedy. Y aunque no lo crean, dicha escena o dicho suceso aumentó exponencialmente el fanatismo hacia Donald Trump. Si de por sí es uno de los candidatos favoritos de esa nación del primer mundo, con esto lo volvió más cine. En la plataforma prestigiosa de información fiable, conocida como Tik Tok, no dejaban de hacerle edits, diciendo de que él era el Old Might de Estados Unidos, el Old Might de carne y hueso. Para los que no sepan, ese es un personaje, un superhéroe de Boku no Hero, que él era el plus ultra. Y con eso muchos ya profetizaban, de que sí, la victoria de Donald Trump era segura, era sí o sí. Además de eso, súmale las predicciones de los Simpsons, los cuales también mostraron de que Donald Trump volvería a la hermosa Casa Blanca. Hasta que llegó el día de ayer, en donde se llevaron las tan esperadas elecciones hollywoodenses. Y sí, aquí en pantallas vas a ver los que estaban en la cabeza, los cuales estaban disputando el hermoso sillón presidencial. Y sí, para qué te voy a extender más el video, Donald Trump se llevó esto en una victoria aplastante. Digo, pero tío, ¿cómo puede votar por ese empresario codicioso? Él lo ve todo capitalismo, tío, porque solo le importa el dinero. No te das cuenta que quiere votar a todos los retoños que se encuentran ahí, simplemente buscando el sueño americano. Ellos han emigrado a ese país porque quieren buscar su mejor futuro, tío, porque quieren llevarse un pancito, un quequito a la boca, tío, porque quieren un mejor futuro para su familia, tío, pero ese presidente, ese medio extraño, ese que tiene cabeza amarilla, va a votarlos a todos, tío, friki, esto no es para celebrarlo. Hemos perdido, tío, friki, ¿dónde ha quedado la humanidad, tío, friki? Las personas luego van a quejarse cuando terminen como chaboladas, tío, friki. Bueno, pequeño retoño de 55 añitos, como te repito en varias ocasiones, yo no soy tu profesor de ciencias sociales. De la prestigiosa San Marcos, ni tampoco tengo mi bolsita de piedras al lado, pero para resumirtele y no quedarme dormido, imagínate que a tu bonita casita ubicado 500 metros sobre el nivel del mar, aparece un desconocido que nunca has visto en toda tu vida, en tus cortos 50 años de existencia. Y sin decir nada, se instala, se sube a tu techo y arma su estera, y de un día para otro comienza a exigir que le des comida, le des luz, le des cama, le des a tu mujer. Desde el fondo de tu corazón, dime, ¿Tú qué opinas sobre dicha acción? Bueno, con eso se podría resumir a los ilegales. Eso y muchas cosas más, son sucesos loquillos que cometió mi Lord John Biden. Y como era de esperarse la mejor presidenta de esta nación, mi waifu Dina Boluarte se pronunció y le envió un fuerte abrazo, además de felicitar a Donald Trump por su aplastante victoria, afirmando de que sí, son amigos, son causas íntimos, y de que próximamente irá a la Casa Blanca a tomarse un tecito, para celebrar el avance de estas bonitas tierras conocidas como Perú York. Por el otro lado también está la disputa, el enfrentamiento entre decir que la presidenta tenía que ser mujer o hombre, presidente o presidente o presidente o presidente o presidente o presidente. Y por supuesto, Jennifer López salió a pronunciarse, y tú me dirás, pero tío, porque que ya tiene que ser vestida ahí, ella solo sabe bailar, no puede ser cantar música, que se vaya a cantar y a ganarse más Grammys, tío, porque, ¿qué chulo se hace ahí, tío, porque, por favor, déjela ahí, para que le hagan el micrófono, tío, porque corten el internet, quiten el internet y en el reloj, tío, porque... Sí, yo también me pregunto lo mismo, pero ahí estaba advirtiendo de que Donald Trump iba a cometer una locura, y de que iba a ser el fin de las tierras hollywoodenses. Posiblemente solo estaba acompañando o apoyando la campaña de la contrincante, ese tipo de cosas. Ya sabes, allá pueden contratar a Jennifer López para tu meeting, mientras acá, bueno, contratamos a los meetings, llevamos a la chilindrina huachana. Y fin, eso sería todo lo que habría sucedido. Es un final feliz, un final triste, un final que nos dará paso a un nuevo arco, en donde posiblemente iniciará el éxodo de inmigrantes a los países primermundistas, como Bolivia, Cuba, Ecuador, Colombia, Perú, York o Venezuela. Bueno, muy posiblemente suceda eso. En pocas palabras, podríamos decir de que sí, esto es cine puro y duro. Pero no te preocupes si tienes miedo de que inicie un futuro Free Fire, en donde se estén mechando contra los emigrantes. No te preocupes, según las palabras del nuevo Lord de Estados Unidos, afirmó de que no va a haber ningún tipo de Free Fire, ningún PVP, siempre y cuando respeten los límites del campo, que no crucen la famosa muralla. Así que sí, puedes ir a avisarle a tu mejor amigo, a tu vecino que está celebrando la victoria de mi Lord Donald Trump, que posiblemente se viene un nuevo éxodo, en donde van a expropiar tu casita. Esto debido a que sí, muy posiblemente Dina Boluarte ya está abriendo todas las fronteras sabidas y por haber, para demostrar que ella es la mejor presidenta que haya existido en esta bonita nación del primer mundo.